Soy María, soy estudiante de la Universidad Politécnica de Madrid y este año he estado en Telecom por un Erasmus durante el curso 2020-2021 en las asignaturas de imagen, data science e interfaces gráficas. La Universidad Politécnica de Madrid es la más importante de Ingeniería de España y tiene muchas facultades y escuelas de diferentes especialidades. Yo vengo de la escuela de Telecom, la ETSIT, y desde allí hay muchos programas para el extranjero y he venido aquí a Telecom, a Francia, a París. He encontrado que el sistema de enseñanza francés del diploma está entre los más reconocidos, así que quería conocerlo en persona y quería estudiar en Telecom porque es una de las mejores escuelas para las especialidades que he cogido, para las asignaturas de data science y de interfaces gráficas, y me ha permitido profundizar en estos temas. Desde el punto de vista académico me ha gustado mucho la formación de la escuela porque tiene una parte teórica basada en las matemáticas y en las fundamentaciones, que a veces es un poco densa, pero siempre hay una parte práctica, un proyecto en el que aplicamos estas cosas. Entonces, a través de este trabajo, también a veces con compañeros, llegamos a desarrollar aplicaciones más reales. Por ejemplo, en interfaces gráficas estamos trabajando con Oculus Quest para hacer un proyecto de un pequeño juego. Y en los otros cursos de data science y de tratamiento de la imagen, también hemos desarrollado otras aplicaciones reales para sistemas que se utilizan hoy en día. Luego, fuera de lo académico, también hay una parte de acompañamiento de la escuela. Desde que vinimos, y antes incluso estábamos en contacto a través de unos cursos de francés que hicimos online, en los que pudimos conocer a otros estudiantes que iban a venir y pudimos empezar a vivir la vida de la escuela antes de estar aquí. Desde que llegamos, tuvimos una semana de integración con actividades con otros estudiantes de diferentes países y de otros cursos, en los que conocimos la escuela y a los profesores, bueno, a las personas de administración sobre todo, y los responsables de las diferentes asociaciones y clubs. Y aquí en Telecom hay mucha vida asociativa, hay muchos clubs y asociaciones de actividades culturales, de teatro, de juegos de mesa, incluso de deportes. Otra de las actividades muy interesantes que he encontrado en Telecom es el proyecto Tandem, en el que dos estudiantes de diferentes países intercambian sobre su cultura y su lengua, y de esta forma puedes llegar a conocer otros lugares y otras formas de pensar sin estar allí. Bueno, no siempre es fácil y a veces parece un poco desafiante, pero yo creo que es una buena oportunidad para profundizar en los temas que te interesan, sobre todo si está relacionado con la ciencia de datos y con las nuevas tecnologías. Es una muy buena escuela y es una gran oportunidad para crecer en este ámbito y conocer otras personas que están interesadas en lo mismo.